Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Quiero navegar en tu piel y hacerte sentir que eres mi mujer Quiero cumplirte tus deseos cada vez que yo te tengo Es tan intenso esto que siento Cuando estoy contigo se me va volando el tiempo Apresúrate, repítate, vive el momento Que la vida se une y no te mueve el sentimiento Te gusta como yo, a ti te castigo Te habla el oído La cosita que te vuelve loca a ti Y hacen que no pueda resistir Te gusta como yo, a ti te castigo Te habla el oído La cosita que te vuelve loca a ti Y hacen que no pueda resistir Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Tengo ganas de ti desde que te vi Con esa cinturita me traes bien loco a mí Auto-haut de tu cuerpo y de tus medidas Y después de esa boca te di todo lo que tú pidas Imagínate tú y yo La oscura haciéndolo Y viviendo esos días Cuando yo te hacía mía Cuando ella te hacía mía Tú me pedías Que no parara, que me tripara en ti No estoy ninguno como yo Baby sencillo Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Oye, Xulita, quítate la ropa Que quiero ver tu sencillez Freseto y somebody Las nuevas cratones, baby Super Rey, yeah Bless the producer Addies designs, yeah Gracias por ver el video.